Hola, soy Mauro Cantuni, rider de Irti Monkey y los invito oficialmente al evento del 22 de julio en San Telmo patrocinado por Black River, Flatface y Irti Monkey vamos a tener un parque de madera y una plaza de cemento ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video